La gente me pregunta, ¿quién va a ser el alquero que van a llamar? Nosotros pensamos que es Torres, ¿no? Sí, veremos Juan. Y este es el otro contragolpe, pero es más una acción individual, pero no deja de ser una jugada veloz y sorpresiva para marcar. Golazo, ¿no? El segundo gol de Orwell Reddy, Quiño Yucra, Juan. ¡Qué golazo! 75 metros, mirá cómo va a arrancar. Va a robar una pelota en defensiva. Toca, encara, pegado a la raya. ¡Pasa, pasa, pasa! Encaró por la derecha, libre de marca. Va a enfrentar al defensor. Y ahí aparece la jugada espléndida y la definición maravillosa. ¡Qué golazo! Ese para mí es el mejor contragolpe. Sí, sí, concuerdo, ¿eh? Concuerdo. Y lo dejó muy mal a Cabrera, Quiño, que después tuvo que apelar a las faltas para frenarlo a Martínez, que claro, a estas alturas, pues, lo deja tres cuadras atrás, ¿no? Pero el vano, el querido. Ya no le da, ya no le da el piso. Anda a comprar yeso, lo partió en tanto, lo quebró, ¿no? Lo quebró, Juan, ¿no? Tras un tiro de esquina mal aprovechado por Nacional, incluso el rebote, ¿no? Que lo tenían para tratar de descomponer el juego ofensivo, pero muy bien ahí Martínez para recuperar. Vivo se anticipa al jugador que iba a recepcionar el pase Nacional Potosí, luego emprende Veloz Casera, y lo rompe, lo parte ahí a Nelson Cabrera Báez, lo deja sin cintura, y define muy bien ante la salida de Zahiro. Yo pensé que era un sub-20, lo vi tan flojo de reacción, y lo vi con tan pocos argumentos defensivos, que dije, debe ser algún nene que está debutando. Mirá vos, este se va este año, del fútbol boliviano. Es cabrera, Juan. Mirá cómo le da. Esa, o sea, sí, para mí esa es la mejor culminación de esta excelente jugada, ¿no? Porque hay algunos jugadores, cuando llegan a esa instancia, como que se achican, y les da miedo encarar, ¿no? Aquí el jugador... Es que es la determinación. Exactamente, el jugador de Always, no, no tuvo miedo, encaró, fue hasta el final, y bueno, le salió este muy bonito gol. Pero, ¿por qué tendría que tener miedo? ¿Acaso es Wisterman? Bueno, que hay algunos jugadores, hay algunos jugadores, hay algunos jugadores, que al bueno, al tener al frente a uno o dos futbolistas rivales, ya deciden pasar a otro lado, ¿no? Entonces, pero acá no, el jugador de Always decidió, él, terminar la jugada, no tener miedo al éxito, papi, como dicen, y, insisto, se mandó un muy, pero muy buen gol, este futbolista. Entonces, nos quedamos con el contragolpe de Always, y Juan, como el mejor de la fecha. Sí, porque además lo finaliza él, él lo crea, él lo arma, él lo genera, y él lo abre, ¿no? Muy bien. Ahí está. Fíjate la jugada, la va a perder el paraguayo, ¿no? Por hecho, al Tarzán le roban, y cualquier cosa, ¿no? ¡Golazo! ¡Ew! Muy bien. Buen gol, sí, sí, no hay duda de aquello. ¡Vamos, Martínez! ¡Eh! ¡Comprá yeso! Paraguayo, retirate. Paraguay.